Y que venga lo que venga. No hay naufragios de un año y medio. No hay choques que duren 18 meses. Entonces, la Argentina ya naufragó. El gobierno ya colapsó. El equipo económico está out. No tiene credibilidad, no tiene chances. Lo único que juega es armar una pelota cada vez más grande, más costosa. Y el costo de la procrastinación, de no tomar decisiones, es inmenso. Se multiplica exponencialmente. La disyuntiva del gobierno es, o lo ayudan a Alberto Fernández a terminar el gobierno con alguna coherencia, o le piden que dé un paso al costado y que venga otro. Que venga otro del propio partido. Para eso la constitución establece la sucesión presidencial. Simple. La vida es simple. La ley de la selva es dramática. Es la ley del más fuerte. A veces, los países, las sociedades, entran en dinámicas donde el contrato social, que es lo que nos diferencia de las bestias, parece deshecho. Entonces, la Argentina o cualquier sociedad donde el contrato social no está claro, donde la política que es la rectora del contrato social, los árbitros que establecen el cumplimiento de las leyes, los pactos, el contrato electoral, cuando estos se ausentan. Bueno, aparece la puja de la anarquía. De los miles, miles y miles de tipos de hombres y mujeres que creen que se tienen que salvar como puedan. Esto ya está pasando. Pasó en una ruta de la provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de camioneros retenía a otros ilegalmente, con todas las justificaciones que se puedan tener, pero haciendo piquetes, uno se cansó, evadió el piquete y salieron a cazarlo. Todo. Lo mataron. ¿Qué tiene que ver esto con Alberto Fernández, con el gobierno? Todo. Comunicado de la Unión Cívica Radical, declaración de Carrió, Horacio Rodríguez Larreta recién en Rivadavia, Patricia Bullrich en Rivadavia. Señores, el momento de las palabras está terminado. Está terminándose. Leo a mis colegas de Clarín, de La Nación, Van der Coy, Joaquín Morales Solá. Morales Solá habla, usa la figura del naufragio. Jorge Liotti el domingo usó también un capitán entregado en un barco a la deriva. Hoy Morales Solá dice, gestiones desesperadas antes del naufragio. Difiero. El naufragio ya se produjo. Por eso no hay naufragios de seis meses, de un año y medio. El barco se hunde en pocas horas. El problema es detectarlo. ¿O qué pensará Cristina? ¿Que puede seguir con su juego perverso, de golpista interna, derrumbando a un presidente que está desconcertado, desconectado de la realidad y de la propia gestión? ¿Un presidente que se cae como un piano en las encuestas? Por eso. ¿Alguien tiene que tomar una decisión? ¿O este presidente está en condiciones y lo ayudan a terminar su mandato en 2023? ¿O someten a la Argentina a una deriva social, económica y política como una bomba de tiempo? ¿Qué van a esperar? ¿Cuántos muertos en las rutas van a esperar? ¿Cuántos Costec y Santillán? ¿Cuántas plazas de mayo como la de De la Rúa? ¿O lo hacen civilizadamente, se juntan Cristina, Massa, Alberto, en una misma reunión, los fundadores de este fracaso, y se ponen de acuerdo cómo terminar el gobierno? ¿O están tomando de rehén a una sociedad que cada vez está más crispada, desorientada y enojada? Lo demás es fulbito para la tribuna, lo demás son eufemismos, lo demás son maneras de contar el naufragio en cuotas. No hay naufragio en cuotas, no hay choque en cámara lenta. El choque en cámara lenta lo reproduce una cámara después. El choque nunca es en cámara lenta. La piña nos está dejando morados. ¿Quién quiere oír que oiga?